Bueno, cuando se olvidan de los instrumentos, descubriendo talentos. Descubriendo talentos en esta noche, cuando se olvidan de la percusión ahí. Y cómo tiene el jale, la abuelita, mire. Todos bailan con la música de la abuelita. ¡Gracias! 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 Y un saludo para todos nuestros amigos conectados a la red social, descubriendo talentos. ¡Gracias! Y cómo bailan y gozan todos los familiares y amigos en esta noche. La música está súper, súper al estilo de La Quinceañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!